... continuamos con la misión, entregamos en este momento 84 apartamentos de los 366 de este desarrollo de FNC, un terreno que estaba abandonado, que era de una concretera, que luego que hizo mucho dinero, luego que deterioró todo el entorno, bueno, se fueron, y cuando se nacionalizó, cuando el comandante supremo Hugo Chávez nacionalizó la industria cementera nacional, estos terrenos pasaron a dominio público y se pusieron al servicio del pueblo. Desde aquí nosotros estamos entregando estos 84 apartamentos, estamos en la casa de Heidi Zuleta. Heidi me estaba diciendo, bueno, está con sus hijos, su hija Leidy, su hijo Alberto, que estudian primero y segundo año de bachillerato y que van, bueno, excelentes en sus estudios. Y además nos estaba diciendo que su esposo Luis, Luis Gamboa, no está hoy aquí en este acto porque está trabajando donde quiera que estés, Luis. Bueno, aquí está tu familia, tu esposa, tu hijo, tu hija, que están representándote dignamente mientras tú trabajas por la patria. Bueno, en esta casa hoy se constituye un hogar de la patria. Deja de ser apartamento esto desde hoy. Desde hoy es un hogar de la patria, un hogar de amor, un hogar de valores, de valores socialistas, un hogar de construcción de futuro, donde nuestros muchachos, nuestras muchachas, nuestros hijos, nuestras hijas tengan de verdad, verdad futuro. Eso es solo posible en socialismo. Nos estaba diciendo, Lady, que ella estudia bachillerato ahorita, pero pronto se va a graduar y quiere estudiar veterinaria. Y va a poder estudiar veterinaria porque en socialismo nuestros niños, nuestras niñas tienen el futuro garantizado. Nuestros jóvenes que salen de bachillerato deben y pueden seguir estudiando en la universidad porque la revolución, el comandante supremo Hugo Chávez construyó un sistema educativo integral con accesibilidad a todas y todos. Y el presidente Nicolás Maduro profundiza, tal como dice nuestra ley y el plan de la patria, el tema de la accesibilidad a la educación. Así que, Lady, tienes seguridad de que terminando tus estudios en bachillerato vas a continuar en la universidad. Y Alberto está estudiando bachillerato también en primer año y él decidió, o bueno, está decidiendo, está pensando, pero la principal idea que tiene es ir a la academia militar, a formarse para defender la patria. Así que, esta familia desde hoy se puede consolidar, puede seguir avanzando porque en revolución puede tener una vivienda digna. Es un lugar seguro y constituir un hogar de la patria. Desde aquí, ya lo explicábamos en asamblea, se constituyen en comité multifamiliar de gestión, todas las familias del edificio y puertas afuera del edificio en su consejo comunal. Para que en conjunto sigamos construyendo, con el apoyo del presidente Nicolás Maduro y todas las instancias del gobierno revolucionario, la patria socialista. Lady, nosotros queremos darte la palabra para que tú misma nos expliques tu experiencia, tu visión, qué estás sintiendo hoy, cuáles son tus expectativas de ahora en adelante. Bien, muchas gracias, estoy verdad muy contenta, primeramente con Dios.